¡Hola Palabreros! Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Recuerde que aquí tenemos muchos cuentos que puedes disfrutar y te enseñan muchísimas cosas especiales. En esta ocasión le traemos el cuento Coco Rico. ¡Acompáñanos! ¡Cocorrico! Mamá gallina estaba muy contenta con su hijo Cocorico. Un día el pollito le pidió que hiciera un bizcocho. Haré un bizcocho muy rico, Cocorico, pero antes tendremos que ir a buscar leña para encender el horno, le dijo la gallina. ¡Voy mamá! Vale, pero ten cuidado con gato pelado, que maúlla tres veces por cada bocado. Estaba Cocorico recogiendo palitos con el pico y de repente oyó. ¡Marra miau! ¡Marra miau! ¡Marra miau! El pobre pollito sin mover una pluma dijo, ¡No me comas gato pelado, que soy pequeñito! ¡Mamá va a hacer un bizcocho y tengo que llevar leña para encender el horno! ¡Mmm! Pues si no quieres que te coma, tendrás que darme medio bizcocho. El pollito asustado se fue corriendo a casa, pero mamá gallina lo consoló. ¡No te preocupes, Cocorico! ¡Haremos un bizcocho muy grande para ti y para gato pelado! Batieron huevos, tamizaron harina, echaron azúcar y hornearon un bizcocho enorme. ¡Picotí, picotá! 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 ¡Qué rico! Decía Cocorico. Cuando mamá gallina se dio cuenta, ya no quedaba nada del bizcocho y se enfadó. ¿Qué has hecho Cocorico? Va a venir gato pelado y te va a comer de un bocado. Al momento oyeron un ruido en la puerta. Era gato pelado que venía a buscar su medio bizcocho. Mamá gallina corrió a esconderse con el pollito en una olla de barro. Cocorico tenía miedo y no paraba de pillar dentro de la olla. Entonces sintieron una voz que decía ¡Marrameau! ¡Marrameau! ¡Soy gato pelado! ¡Estoy oyendo un pollito y me lo voy a comer de un bocado! Mamá gallina le tapó el pico a Cocorico. Pero el pobre temblaba de miedo y hacía bailar la olla. Por segunda vez sintieron aquella voz aún más cerca. ¡Marrameau! ¡Soy gato pelado! ¡Estoy oliendo un pollito y me lo voy a comer de un bocado! Cocorico con el pico tapado estaba muerto de miedo. Mamá gallina lo abrazó muy fuerte. Y por tercera vez sintieron aquella voz ya encima de la olla. ¡Marrameau! ¡Soy gato pelado! ¡Estoy viendo un pollito y me lo voy a comer de un bocado! Gato pelado metió la pata en la olla para coger el pollito y Cocorico que no podía aguantar más sin respirar estornudó tan fuerte que la olla saltó en mil pedazos. ¡Achís! Gato pelado pensó que la casa se caía. Con un diente roto y un ojo morado escapó corriendo y diciendo ¡Me voy de aquí disparado! ¡Que me espachurra el tejado! Mamá gallina para celebrarlo hizo otro pastel. El pollito que ya sabía que no podía comérselo todo lo cortó en dos partes y picotí, picotá, picotí, picotá medio para Cocorico y medio para mamá. ¡Suscríbete a nuestro cuento de Abra Palabra! ¡Hasta la próxima Palabreros! ¡Gracias!